¡Buen día! ¡Buen día! ¡Feliz día! ¡Amigo! ¡Amiga! ¡Amigos y amigas de cada mañana! Acá extendemos nuestra mano. Sabemos que tenemos la tuya. Creo que fue un premio Nobel de Economía que dijo eso de que si te moriste y dejás herencia es porque hiciste mal las cuentas, lo escuchaste, ¿no? Bueno, pero si uno deja de pensar en la guita, también puede pensar que si te morís y te quedás sin amigos por declarar, amores por declarar, familiares con quien arreglar un malentendido, amigos por abrazar. Fuiste también un pésimo administrador, administradora de tu capital afectivo, ¿no? Como esos tipos que van al banco a ver el capital que tienen, la guita, te van a contar los dólares guardados en la caja de seguridad, a ver si están los de siempre. Hoy por ahí es un día, algunos dicen, bueno, es un día comercial. Pero bueno, es un día en el que podés, si querés hacer la cuenta de los amigos que pasaron por tu vida, los que tenés actualmente. Y por supuesto, tener en cuenta que si tenés amigos es un capital dignísimo, carísimo, que mucha gente no tiene, ¿eh? O porque no lo supo tener, o porque lo estuvo y lo fue perdiendo, porque fue cambiando sus hábitos. No nos vamos a cansar de decirlo en arengas, en letras de canciones que elegimos. No te guardes nada, no acumules nada, por lo menos en este sentido, ¿no? En el de los afectos. Doná todos los elogios posibles, regalá todos los abrazos posibles, repartí sonrisas, porque además no solo es lo que te pasa a vos cuando haces algo por el otro, sino lo que le pasa al otro también con eso. Por ahí tenés un amigo que hace 20 años que está esperando que simplemente le reconozcas algo. Por ahí tenés un amigo o una amiga que está en la hora más oscura, esperando escucharte que estás ahí para lo que necesite. Ojo, una amiga o un amigo que te ama en silencio hace mucho tiempo, que está esperando pista, a ver si le das pista para no dársela en la pera. Decirlo, Enzo, decían en la tele. Si podés alguna vez, aunque sea medio en joda, decirle a ese amigo o esa amiga lo que significa para vos. Te va a encantar escucharlo. Hoy puede ser hasta por escrito, por WhatsApp. Hay gente que comete la enorme torpeza de quedarse con mucha guita que no llega a gastar porque se muere. Digo, no cometamos la locura de dejar acá algunos abrazos por dar, algunas frases cariñosas por pronunciar, algunos ratos de tu tiempo que por ahí alguien valoraría tanto. Mirá que muchas veces se va al otro primero y te arrepentís de no haberselo ofrecido a tiempo. Démoslo. Feliz jueves. Que sea el mejor jueves de la vida.